hola qué tal buenos días queridos amigos querida gente querida gente de mi canal aquí estoy nuevamente recabriendo otros caminos otros destinos otros lugares bueno les tengo algo nuevo aquí estoy en mi mountain bike estamos aquí en la ciudad de anfunés provincia de cordobos aquí está el carterito bienvenido a de anfunés el vídeo de hoy nos vamos a camino saucepunco aquí en la ciudad de anfunés a un lugar que se llama las canteras les voy a mostrar un poquito de lo que tiene en particular esta ciudad de aquí en la ciudad de anfunés córdoba así que espero que te guste este vídeo que me puedas acompañar bueno me presento y vamos a la intro i thought you'd come around you know it's all we found i thought that you'd run back to everything we had i'm trying to have a little sympathy cause i i know i screwed up and it's not easy but i'm only human i don't know how to do this so could you try to help me out a little sympathy cause i can't get you off my mind this full of knots you're playing through my thoughts like this melody no i can't get you off my mind this full of knots you're playing through my thoughts like this melody y bueno aquí estamos camino a las canteras aquí en ciudad de anfunés provincia de córdoba les voy a mostrar un poquito este es este es el lugar las canteras es bastante alto así que vamos a estar trepando hacia allá arriba así que vení acompáñame i thought you'd come around you know it till we found i thought that you'd run back to everything we had i'm trying to have a little sympathy cause i i know i screwed up and it's not easy i don't know how to do this so could you try to have a little sympathy cause i can't get you off my mind this full of knots you're playing through my thoughts like this melody no i can't get you off my mind this full of knots you're playing through my thoughts like this melody yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo solo aquí sentado a este nivel de altura Contemplando estas bellas sierras Y este cielo celeste y blanco Que solo transmite paz y tranquilidad En la mente y en el alma Me puse a pensar Si realmente valió la pena De subir paso a paso Estas bellas sierras Y si Realmente valió la pena La vida es una Y bueno queridos amigos Acabamos de descender De este lugar tan precioso Que estaría ubicada en la ciudad de Danfunes Provincia de Córdoba Y es perteneciente Al departamento Villa Turumba Ok Si te gustó el video Dame like Suscríbete Hace sonar la campanita Para que YouTube Te avise de otro nuevo video ¡Suscríbete al canal!